Tristísima noticia, nos enteramos esta mañana con el fallecimiento de un gran y querido actor. Con solo 59 años falleció Pablo Cedrón, actor que ha dejado su marca en el cine, en la televisión, en el teatro de Argentina. Aquí en nuestra casa fue protagonista hace muy poquitos años de Señor y Señora Camas, pero si hablamos de televisión formó parte de elencos como de Cha Cha Cha, de La Cabeza, de Historia del Clan, de Nico con Nicolás Repeto, donde también generó a distintos personajes de Sos mi vida, campeones, mujeres asesinas, de muchísimos programas de televisión. También fue autor y coprotagonista en el teatro. Y en cine participó en películas como Felicidades, El Aura, compuso un magnífico personaje para Abayay. Su última película fue estrenada hace muy pocos meses, El Otro Hermano, de Israel, Adrián Caetano. Falleció un gran actor al cual recordaremos siempre, falleció Pablo Cedrón.